Entonces, si nos están diciendo el terreno mide 240 metros cuadrados, ¿esto qué es? Este dato que me están dando a mí es el área, ¿sí? Recuerda que el área está en metros cuadrados y si lo van a acercar, me dicen que el terreno tiene forma rectangular, si lo van a acercar, ¿qué significa? Estamos hablando de esta línea que nosotros conocemos como perímetro. Por lo tanto, aquí me dicen que el perímetro es 64 metros. Vamos a hacer nuestras ecuaciones. ¿Cómo encontramos el área de un rectángulo? La fórmula del área de un rectángulo está dada por la base por la altura, ¿sí? ¿El perímetro cómo lo encontramos? El perímetro lo encontramos sumando estos dos lados más estos dos lados. Vamos a llamar este efectivamente B y H. Entonces, el perímetro será sumar dos veces B, este más este, más dos veces H. Bien, esas son mis fórmulas. Ahora, ¿qué datos ya tengo? Bueno, los datos que yo ya tengo es el área que me dice que 240 es igual a B por H y 64, que es el perímetro, es igual a 2B más 2H, ¿sí? Si tú observas, tengo las mismas variables, esto lo puedo manejar yo como un sistema de ecuaciones. Pues aquí primero vamos a despejar una variable, ¿te parece? Vamos a despejar la variable B y entonces en la ecuación 1, que es la del área, despejamos la B y nos queda B es igual a 240 entre H. H está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora, en la ecuación 2, despejamos igualmente B y voy a dejar entonces 64 menos 2H entre 2 es igual a B. Yo tengo ahora mis dos ecuaciones, en ambas tengo B. Si B es igual a esto y B es igual a esto, pues esto es igual a esto, ¿sí? Vamos a igualarlas ahora y entonces voy a obtener 240 sobre H es igual a 64 menos 2H entre 2, ¿sí? Ahora voy a realizar las operaciones para ponerla alinear y despejar la variable. Siguiendo esto tenemos, estoy trabajando de izquierda a derecha, ¿ok? 240 por 2 son 480 igual, H por 64 son 64H menos 2H cuadrada. Voy ahora a poner mi ecuación igualada a 0, acomodando los términos y entonces voy a tener. Esto lo voy a pasar todo para allá para igualarla a 0. Está negativo, pasará positivo como 2H cuadrada menos, este pasará negativo, menos 64H más 480, que ya está de ese lado, igual a 0. Aquí, como observa, ya tengo mi ecuación cuadrática, que yo la puedo resolver por fórmula general o por factorización. En este caso vamos a utilizar la fórmula general. La fórmula general, aquí la tenemos. Nos dice menos B, X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, menos 4AC entre 2A. En este caso, ¿quién es A? En este caso A es el del exponente al cuadrado, B es el exponente lineal y C el término independiente. Sustituyendo nuestra fórmula tenemos A menos, que es el de la fórmula, menos 64, que es B, más menos la raíz cuadrada de menos 64 al cuadrado, menos 4 por 2, por C, que es 480, todo entre 2 por 2. Haciendo las operaciones, tenemos menos por menos da más, son 64, más menos, la raíz cuadrada de 64 al cuadrado, 4,096. Menos por más, menos, por más, menos, 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 4 por 2, 8, 8 por 480, son 3840. Entre, 2 por 2, 4. Haciendo esta operación, tenemos que X es igual a 64, más, menos, 4096 menos 3840, es la raíz cuadrada de 256, entre 4. Aquí vamos a sacar X1 y X2. X1 va a ser igual a 64, más 16, entre 4. Esto es igual, 64 más 16, son 80, entre 4, 20. Este es el primer valor. El segundo valor es 64, menos 16, entre 4. Esto es igual, 64 menos 16, 48, entre 2, igual a 12. Mis dos valores son 20 y 12. Comprobando esto, decimos, y aquí el perímetro, 40 más 24, 64 metros y metros cuadrados. Aquí queda demostrado. Bien, dale pulgar arriba si te sirvió este tutorial. Déjame tus comentarios, suscríbete, y nos vemos en el siguiente tutorial. Dios te bendice. Gracias. 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 Gracias.